Atardecer de locos por el barro, Ezeiza, domingo 12 Bueno, terminando la hora de la mateada Los chicos de Coreando, tratando de solucionar un problema Ahí vamos a darle una mano, una avería de una camioneta Algunos de los que participaron hoy, ya se fueron bastante Namarok, el Suzuki de siempre, todos los domingos El Ike infaltable, tracción simple, va por todos lados La Toyo y Miguel ¿Qué pasa ahí a la gente? ¿Cómo la pasaron? La B6, ¿cómo va la B6, eh? Los chicos Kida La Forcita Toyo Mi amigo el Willy Ahí, mirá, mirá Susana Jiménez Susana Jiménez Susana Jiménez Ahí está, hola Susana Hola Susana Una Gladie, la Isuzu El Niva Loco Bueno, todos los amigos locos por el barro, ya saben, eh Un domingo así, si la quieren pasar bien, www.club4x4.com.ar Y allá las mujeres haciéndonos el aguante, eh Gracias a todos, como siempre, por venir, chicos, eh El aguante de todos los domingos Gracias for americana ¿Y hoy día, si no? A vosotros No 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 Gracias.